Hola que tal mis profes, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo capítulo de El Profe Curioso. Volvemos con El Profe Curioso y muchos de ustedes me habían pedido el favor en los comentarios de cada uno de los capítulos que de hecho si no los han visto los invito a que se vayan a mi canal de YouTube en listas de reproducción está una lista que se llama El Profe Curioso, ya tenemos varios capítulos, este es un nuevo capítulo en el cual estaremos abordando preguntas de lo que ustedes me han venido comentando en cada uno de los videos, por eso en esta ocasión les traigo El Profe Curioso con preguntas de actitud numérica, si señor, así que vamos a iniciar de una vez, atentos allí cada uno de ustedes preparados porque vámonos con El Profe Curioso. En esta ocasión mis profes vienen preguntas de actitud numérica, ya ustedes conocen la metodología, son 10 preguntas, tenemos 30 segundos para responder cada pregunta, pero como sabemos que es actitud numérica, usted va a poder por favor allí pausar el video si necesita más tiempo, obviamente va a necesitar de pronto más tiempo, así que va a pausar el video y va a resolver el ejercicio y después si va a contestar en los comentarios del video, cada uno va a ir comentando por favor allí en los comentarios del video la respuesta a cada pregunta. Actitud numérica, hoy estaremos viendo regla de tres simple, 10 preguntitas de regla de tres simple, actitud numérica, obviamente tampoco va a alcanzar el tiempo para mostrarles la explicación de cada ejercicio, también les voy a dejar en la descripción del video la explicación de cada ejercicio, así que vamos a arrancar de una vez sin más preámbulo con la pregunta número 1. A las 6, un reloj recibe un golpe y debido a ello empieza a atrasarse 6 minutos cada hora. ¿Qué hora marcará el reloj cuando sea la misma hora pero del día siguiente? El tiempo comienza ahora mi profe curioso. Tiempo, tiempo, tiempo mi profe curioso, la respuesta correcta, recuerde que si necesita más tiempo puede pausar el video para realizar como tal el procedimiento de este ejercicio. La respuesta correcta es la opción D, sí señor, la opción D, 3 horas 36 minutos, recuerden que la explicación de cada una de las preguntas las encuentran en la descripción del video. Pregunta número 2. José ahorró 20 dólares en 8 semanas, si continúa ahorrando a esa razón, ¿cuánto ahorrará en 20 semanas? A, 50 dólares, B, 48 dólares, C, 44 dólares y D, 40 dólares. Mi profe curioso, el tiempo comienza ahora. ¡Gracias por ver el video! Sí señor, se acabó el tiempo mi profe curioso. Recuerden contestar allí en los comentarios la opción A, B, C o D, la que ustedes consideren que es la correcta. Así que vamos a revelar cuál es la respuesta correcta. Sí señor, a 50 dólares encuentras la explicación de este ejercicio en la descripción del video. Pregunta número 3. El sacristán de una iglesia da 6 campanadas en 8 segundos. ¿Cuántas campanadas dará en 24 segundos? A, 24, B, 20, C, 16 y D, 12. Mi profe curioso, el tiempo comienza ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiempo, 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 tiempo. Mi profe curioso, recuerda contestar tu respuesta correcta en los comentarios. La respuesta correcta a la pregunta número 3 es... Sí señor, la C, 16 campanadas en 24 segundos. La explicación de esta respuesta la encontrarás en la descripción del video. Pregunta número 4. Una oveja atada a un poste con una soga de 4 metros demora 8 horas en comer el pasto a su alcance. ¿Cuánto demorará en comer el pasto a su alcance si la soga midiese 2 metros? A, 3 horas, B, 4 horas, C, 2 horas, D, 1.5 horas. Mi profe curioso, el tiempo comienza ahora. Mi profe curioso, el tiempo comienza ahora. Sí señor, si agota el tiempo, escríbeme su respuesta por favor. Pregunta número 4. Opción A, B, C o D. Escríamelo en los comentarios. La respuesta correcta es... Sí señor, la C, 2 horas es lo que dura en comer el pasto esta pequeña oveja. Recuerden que todas estas explicaciones las dejamos en la descripción del video. Pregunta número 5. Y llegamos a la mitad de nuestro quiz. Isabel escribe 3 quintos de su reporte en 3.2 horas, a la misma velocidad de escritura. ¿Cuántos minutos más necesitará para terminar su reporte? A, 2, B, 76, C, 85, D, 128 minutos. El tiempo, mi profe curioso, comienza ahora. No, 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 no. Tiempo, 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 mi profe curioso. Sí señor, escríbeme en los comentarios por favor la respuesta correcta. A, B, C o D. De la pregunta número 5. Mientras revelamos cuál es la respuesta correcta. Sí señor, la D, 128 minutos es lo que necesita para terminar su reporte Isabel. Pregunta número 6. ¿Qué porcentaje es 60 de un medio? ¿Qué porcentaje es 60 de un medio? A, 25%, B, 12,000%, C, 1000% o D, 24,000%. Mi profe curioso, el tiempo comienza ahora. Mi profe curioso, el tiempo comienza ahora. Sí señor, se acabó el tiempo, se agotó el tiempo, mi profe curioso. Vamos a revelar la respuesta correcta de esta pregunta número 6. Opción correcta, la B, 12,000%. Recuerden que la explicación de cada una de estas preguntas está en la descripción de este video. Pregunta número 7. Un grifo atascado gotea 0,042 litros cada minuto. ¿Cuántos litros de agua se perderán en un día? A, 60,48. B, 1008. C, 42,00. Y de 151,20 litros. Mi profe curioso, el tiempo comienza ahora. La B, 12,000. e tiempo 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 mi profesor curioso escribe en los comentarios cuál es tu opción correcta la respuesta correcta es la opción así señor 60,48 litros son los que se pierden o se perderían en un día la respuesta a la explicación a esta pregunta en la descripción del vídeo y pregunta número 8 25 panes cuestan tantos dólares como panes se pueden comprar con un dólar ojo a este ejercicio 25 panes cuestan tantos dólares como panes se pueden comprar con un dólar cuántos sentimos cuestan cada pan cuántos sentimos sentimos perdón cuesta cada pan a 5 de 10 se 20 y de 25 mi profe curioso el tiempo comienza ahora i tiempo mi profe curioso cuántos céntimos cuestan cada pan cuántos sentimos de dólar o sen o centavos de dólar cuántos cuántos 5 10 20 o 25 la respuesta correcta es 20 sí señor la opción c 20 la explicación de esta pregunta la encuentran en la descripción del vídeo mientras nos vamos para la pregunta número 9 mateo es el triple de rápido que omar al realizar una tarea si juntos pueden culminar la tarea en 15 días cuantos días se emplearía mateo para realizar la misma tarea trabajando solo a 16 días de 18 días se 20 días y de 22 días mi profe curioso el tiempo comienza ahora conozco tiempo mi profe curioso tiempo 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 contesta menos comentarios si son 16 días 18 20 o 22 por favor la opción correcta a esta pregunta es la 6 y señor 20 días se encuentra la respuesta en la descripción de este vídeo la explicación a este ejercicio y nos vamos para la última pregunta mi profe curioso pregunta 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 número 10 para la preparación de una mermelada se necesitan 12 manzanas que cuestan en total 1,60 dólares cuánto costarán 72 manzanas a 9 dólares de 9,4 dólares de 9,6 dólares y de 9,8 dólares mi profe curioso el tiempo comienza ahora i i tiempo 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 mi profe curioso la respuesta correcta es escríbame primero la respuesta suya por favor y no vaya a eliminar su comentario de el vídeo escríbame la respuesta suya abc o de la respuesta correcta es la opción si señor 9,6 dólares así que encuentra la explicación también de este ejercicio en la descripción de el vídeo y hemos llegado al final de nuestro profe curioso muy bien mis profes ahí estaba sí señor el profe curioso actitud numérica teníamos 10 preguntitas de actitud numérica con regla de tres simple por favor escríbame en los comentarios cómo le fue mi profe cuántas escríbame 5 de 10 o 6 de 10 o una de 10 no sé o 8 de 10 9 de 10 o 10 de 10 sería excelente que hubiese tenido 10 de 10 mi profe y escríbame también en los comentarios qué quiere que venga el profe curioso con qué tema quiere que venga el profe curioso en nuestro próximo capítulo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook como david tuirán y en instagram como david punto tuirán algo también bien bien importante es que tenemos nuestro canal de telegram que se llama sistema maestro lo pueden encontrar el enlace también aquí en la descripción del vídeo para que no se pierdan de ninguna información que corresponde a nosotros los maestros mi profe curiosos muchas pero muchas gracias por ver este vídeo por apoyarlo recuerda darle un like compartirlo y nos vemos en una próxima oportunidad dios me les bendiga